¡Ey yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué pasa si Samy sigues en la casa, perro? Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, como siempre, hermano. Hay otra video de reacción más para el canal, hermano. Vamos a darle su corte hoy día, vamos a darle su corte. Nos mandaron algo bacán, hermano. Tuve la oportunidad de escuchar un pedacito por ahí, así que, hermano, que... Sendo motivado, así que vamos a darle su corte hoy día a ver qué pasa. Hermano, bacán a todos los cabros que han compartido los videos. Todos los likes, todos los comentarios, hermano. Todos los suscriptores nuevos, hermano. Sigan dándole nomás para que seamos muchos, muchos, muchos más. Y nada, hermano, nos vamos. Nos vamos a ver qué pasa con esto, hermano, que me tiene motivado, weón. Vamos a darle su corte. Siganme en Instagram, hermano, porfa. Siganme en Instagram, César Music con X al final, hermano. Y ahí para que manden los temas, pues, hermano. Ahí sigan mandando bacán. Me tienen estresado con tanta caga de temas, pero... Débole corte, lo hago así, loco. Así que nada, hermano, vamos a ir a ver qué pasa con esto. Déjenme bajar esta pantallita aquí. Déjenme bajar esto. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya, por ahí no va. Ya, hermano, vamos a ver qué pasa con esto. A darle su corte. Esto es Nos Fuimos, hermano. Francisco 200, Feat, Billy Michael, hermano, para que le den su corte ahí. Ya vemos una motora por ahí, así que... No, hermano, está buena esta wea. Así que ya, hermano, vamos a ver de qué se trata. Ay, neo. Ay, neo. Los 200. Esto. Si no estábamos haciendo millones, millones. El Jotita los controles. Y nos... ¿Qué, el Jotita? ¿Estos locos son de vallenar? Güey, esos locos me aparecen hasta la sopa, hermano. Arriba a llenar. Denle su corte. El Jotita los controles. Esos, hermano. Nos fuimos con mis manos en el ángel. Nos tiré la mala que pa' acá reotan. Pelírojo manate. Y toda la comisión Jordan. Y toda la comisión Jordan. Y nos fuimos con mis manos en el ángel. Nos tiré la mala que pa' acá reotan. Pelírojo manate. Y toda la comisión Jordan. Y... Güey. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál combi, güey? ¿Cuál combi en Jordan, hermano? Si no andáis con roba Jordan, puh. Puta la guay, marido. Mira, se caen en guatas pequeñas, güey. Puta la guay, man. Puta la guay, son Jordan. Tío, bajo la cueza estamos ahí. Mi bandido con X. Y nada, haciendo millones de voz ahí. La yola que camina con los míos. Si salen a meter la mano por ahí. Fletiando la motora. Hoy están locos. Tienen el miedo. No, corte va a ser el video, sí. Hay dinero de cora. Tenemos mucho cash y pistola. Pero metido en el estudio me la apajora. Van de una par de horas. Traje tu si demora. O pa' lo gusto de tus sabores tengo... Hoy están güero los letes, eh. Están güero los letes, hermano. La senda nota. Ah, vos también te pasaste una poda hora de pasto por la ceja. Ya, hermano. Yo parece que igual me quiero pasar una poda hora de pasto por la ceja. Para darle ese corte, por malo. Hay que darle ese corte. Pa' que te hagan valores, yo te quito los victorias. Cuando tú me haces la cone. Pero no te me enamores, embreo con los míos. Tocando un muerto en una afuera de por él. Ah, los millones. Billy y Mike Corla. Esa, los millones. Y nos fuimos todos los millones en el LAN. Con un corte a los malditos, cuello de oro, matatán. Que morro, si es soplete. Me pongo dos migas pa' cazar. Y yo los salí a cazar. Los casos en el case caso no hay con ninguno. De un page yo los paso y no me hace ni uno. Vivo de su gozumo, gozumen y ni los funos. Bueno, hermano, entende el rimo. Ando con el Francisco 200 y no le compré el cuento. Si su fichaje es un invento, no más le nací. Ando con el Francisco 200 y no le compré el cuento. Si su fichaje es un invento, no parlen así. Uno a cada lado cuando vamos a la disco. Porque el corte ahora es distinto. Si salgo pa' la calle, los giles caen pico. Pero a la gata la veo y la desvito. Porque en el topo de los ojos nos metemos mano. En la calle Julia camino con puras manos. Si estamos positivos con el kin humano. Con una vida mala pero con el corajano. Y nos fuimos con mis manos en el ángeles. Nos tiré en la mala que pa' carrer o tan peligroso manate. Y toda la comisión Jordan. Y toda la comisión Jordan. Y toda la comisión Jordan. Que los carros se estén motivando así. Estos locos le dan el corte hermano. Ahí a 200. Dale tu corte Francisco 200. Francisco 200 hermano. Puta la weá hermano. No está bacán. Bacán el tema hermano. Que motivado weón. Ahí le dan todos sus cortes los carros hermano. Buena, buena. Que se estén motivando así. Ya hermano. Para no hacerla más larga. Nos vamos. Nos largamos. Será hasta la próxima maldita sea. Ahí en otra video reacción más. Suscríbanse al canal hermano. Apoyen a los cabros. Dale en su corte. Ahí con los cabros. Déjenle su like. Suscríbanse al canal de los brothers. Ahí Francisco 200 hermano. Para que le den su corte. ¿El Neo la joya? ¿El Instagram de Neo la joya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver. John J. Sugar ready. Yeah. Ah, la producción la hizo el Neo la joya. Ah, ya. Con el John J. Buena hermano. Sendo palo. Ya hermano. Para no hacerla más larga. Nos vamos. Nos largamos hermano. Esto fue todo por hoy hermano. Cesar Music en la casa se despide. Será hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal hermano. Aquí abajo. Pa, pa, pa. Activen la campanita. Déjenle la cagano ahí. Con el canal. Y comenten los videos. Compartan hermano. Suscríbanse también. O sea. Síganme hermano. En Instagram. Cesar Music con X al final. Ahí pa. Y ahí conversamos hermano. Le dan todo su corte. Ahí me mandan los temas. Los palos que tienen hermano. Y nada. Nos vamos. Nos largamos maldita sea. Será hasta la próxima. Chao barro. ¡Wa!